La formulación de observaciones sobre la estructuración del plan de desarrollo para el municipio de Pitalito ya comenzó por parte de las comunidades. El gobierno local inició la exposición de este proyecto social, económico y cívico que busca un importante impulso para el bienestar de los pobladores. El mandatario sostuvo que el proceso correspondiente a la hoja de ruta y sus ajustes necesarios enmarcan la normativa nacional y avanza de acuerdo a los plazos establecidos. Esta administración atenderá las recomendaciones del Consejo Territorial de Planación y la CAMP, los cuales ya conocen los planteamientos formulados.